Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, ¿qué tal? Es mi deseo que todos estén bien. ¡Feliz domingo! Gracias por acompañar este espacio en donde desarrollo una entrevista que edulcoramos con el buen humor de una caricatura. Hoy les propongo un diálogo interesante, informativo, ilustrativo, con expectativas de futuro, con una de las personalidades de la política más distinguidas de este país. Una gran profesional, una lideresa en toda regla, tiene en sus hombros la no despreciable medalla de ser la diputada que más votos ha obtenido en la historia política de Honduras, por encima incluso de exaspirantes presidenciales, que ya es decir bastante. Actualmente diputada en el Congreso de la República y aspirante a un nuevo periodo en ese poder del Estado, la doctora Norma Edinora Brooks de Cherefán nos hace el honor de acompañarnos hoy. Buen domingo para usted, doctora. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Compañero diputado, un placer. Y próximo presidente de Honduras. Es un gusto tenerla aquí con nosotros para que conversemos. Gracias. ¿Me permite que en la plática yo haga algo con este lápiz en las manos y este lienzo que tengo aquí enfrente? Por supuesto, claro que sí, claro que sí. ¿Qué expectativas tiene con un dibujo? Altísimas, altísimas. No tengo mucho que mejorar, pero si pudiera. No, me diga eso, usted guapísima. Y en contra, por eso mismo, no tengo mucho que mejorar, porque ya estoy. Muy bien, qué bueno que lo sepa. Gracias. Qué bueno que lo sepa, lo que gritan los espejos. Modestia aparte. Qué bueno que lo sepa. Entonces, más presión es para mí, porque un caricaturista siempre tiene que estar atinado en el parecido y en el buen manejo estético del dibujo. Sin lugar a dudas. Voy a intentarlo. Voy a esmerarme a fondo para hacer una buena caricatura para usted este domingo. Gracias, gracias. ¿Cómo está su familia? Cuénteme un poco. Muy bien, muy bien. Hemos estado bastante ocupados, siendo que los cuatro somos médicos, mis dos hijas. ¿Cómo se vive en una casa de médicos? En una casa de médicos, completamente de médicos, nada más, ahí no se conoce otra cosa, no se habla de otra cosa en el almuerzo o en la cena, o en la noche, antes de dormir, solo de medicina se habla ahí. ¿Y todos viven sanos en una casa de médicos? Pues fíjese que sí, fíjese que sí, que hasta ahora, aunque nos hemos estado haciendo con alguna periodicidad la prueba de COVID-19, al menos en esto que estamos viviendo ahora, sanos completamente. Qué bueno, qué bueno saberlo. Gracias a Dios. Qué bueno saberlo. ¿Qué es su esposo para usted? Es, él específicamente, él específicamente es un hombre que me ha enseñado tanto que yo creo que he aprendido más con él de lo que sabía antes. No sé si llamarlo maestro, pero las experiencias de la vida. Es que es un hombre tan sencillo en algunas cosas y tan complicado en otras, que saberlo entender ya conlleva una gran experiencia llegar a entenderlo. Sí, entonces, sí, es una compañía completamente, la mejor compañía. Yo soy impulsiva, él es completamente echado para atrás. Sereno. Sereno, completamente sereno y cauto. Y yo soy más impulsiva. Estoy aprendiendo mucho de él. Yo soy mucho más impulsiva, no voy a decir iracunda porque no llego a tanto, pero sí he aprendido muchísimo, muchísimo de él. Me consta, me consta. Usted es un dulce. Usted tiene un carácter muy lindo, muy amable. He aprendido mucho de él. Usted es una persona muy educada. Muchas gracias. Y yo aprecio muchísimo eso de usted. Gracias. Hábleme un poco de usted, que pretende convertirse una vez más en diputada, como es actualmente. ¿Cuáles son los valores que la fundamentan a usted? Esas cosas que dicen, esta es mi esencia, de aquí no me muevo. Bueno, fui criada en un ambiente monoparental, solo mi mamá. Soy una mezcla, soy una mezcla, la mejor mezcla, la mejor mezcla afrodescendiente de habla inglesa de parte de mi mamá y de algún punto de Europa de parte de mi papá. Así que una mezcla interesante. Pero lo que soy como formación, eso en genética, pero lo que soy como formación de mi medio ambiente, monoparental, de mucha, mucha, mucha lucha. Una mujer que supo manejar y orientarnos a cuatro varones y a mí, a enseñarnos la administración del tiempo, la administración del dinero, la administración de la vida, dentro de una iglesia conservadora, conservadora, entonces donde los principios y valores en el ambiente familiar eran el pan de cada día. ¿Adventista? Adventista del séptimo día, sí. Entonces, donde, cuando se abrían las puertas de la iglesia, teníamos que estar ahí, detrás del que abría la puerta. ¿Siempre se le hizo cantar a usted en la iglesia? No se me hizo cantar, pero siempre dirigía inicialmente los servicios de canto que le llamábamos. Entonces, al menos afinada soy, licenciado. ¿Sí? Al menos afinada soy, sí, sí. Entonces, después apareció mi esposo, que es un músico, es un músico consumado. Talentoso, un gran músico. Talentoso, hace unas, hace unas composiciones vocales interesantísimas, buenísimas, lindas. Y entonces, allí también nos complementamos. Como mi esposo es una persona que no puede estar desocupada, entonces, una de sus ocupaciones es hacer arreglos vocales y grupos musicales. Tenemos el grupo Amor y Fe. Entonces, el tiempo que él pasa con el grupo, lo pasamos juntos en familia también. Porque mis hijas también cantan, ellas también hacen arreglos vocales y nos complementamos, nos complementamos. ¿Qué le indesaparte? ¿Qué le irrita? Las injusticias. Las injusticias. Abusar del más pequeño, eso no solo me irrita, sino que eso me incomoda y me desestabiliza. ¿Qué siente ante la corrupción? Pues, justamente, eso es abusar del más pequeño. Eso es abusar del poder para poder quitar lo poquito que tiene el pequeño a cambio de darle miseria. Y sí, no solo me irrita, eso sí me da cólera. Y el hecho de que se combine con la impotencia me ha motivado para entrar en política, eso sí. ¿Qué ha hecho para que esos valores cristianos y esos valores de su formación se reflejen en la política ahora que usted ha sido diputada? Me lo han dicho de frente, licenciado Vanegas, me lo han dicho de frente. Yo pensé que usted era diferente, pero ahora que se metió a la política, me doy cuenta de que lo que andan buscando es lo que buscan todos los demás. Y yo, ¿qué andan buscando todos los demás? No, a ver, ¿qué consiguen? Porque ahí las maletas de pisto se caminan por los pasillos del Congreso. Y yo pensé que usted era diferente. Le digo, pues sí, ¿qué le ha hecho pensar que no soy diferente? No, pues si entro a la política es porque eso es lo que está buscando. Y yo, debo decirle que me cuesta explicar, porque yo le digo, antes de que yo entrara a la política yo era honorable. Y porque ahora, al día siguiente de que empecé a ir al Congreso, ya no soy honorable, no entiendo esa parte. Entonces, he llegado a la conclusión de que lo que la gente piensa fuera de mí es lo que creen que soy y no realmente lo que soy. ¿Qué hizo usted por la comunidad, doctora Brooks, durante el año 2020, marcado principalmente por la pandemia del COVID-19? Lo cierto es que no cambié mucho de lo que había venido haciendo antes. No cambié mucho. Nuestra relación como familia con la comunidad ha sido bien cercana y no cambiamos mucho, la verdad. Seguimos buscando y visitando pacientes para poder cambiarles la vida, pacientes que tienen secuelas de algún accidente, alguna quemadura, de alguna malformación congénita o una malformación adquirida. Y la verdad no cambiamos mucho porque siempre hemos estado trabajando con las personas que más han necesitado, pero nos hemos enfocado en un área en especial. Y esa área en especial ha sido el área de ayudarles a algunas personas a recuperar su funcionalidad física y con ello su funcionalidad emocional y psicológica. ¿Qué valoraciones hace usted como profesional, como hondureña, como líder, como servidora pública, del abordaje que hizo el gobierno central de la pandemia del COVID-19? Y lo he dicho y lo he dicho antes y se lo he dicho incluso directamente a las personas involucradas y es que no se puede manejar un país solo con un poquito de personas que creen que saben todo. Esto de la COVID-19 no es política, sí es una pandemia altamente politizada y no solo en Honduras, sino que en todo el mundo, pero creo que en Honduras ha sido demasiado, ha sido demasiado politizada. ¿Qué me quieres decir con eso? Con eso le quiero decir que incluso para el manejo de la pandemia solamente se utilizó a las personas cerquita, cerca políticamente para poderlo manejar. Esto es un asunto médico, esto es un asunto social, esto es un asunto mundial, es un asunto epidemiológico, es un asunto infeccioso. Pero en todas esas áreas no se vio que solicitaran ayuda, que desde el gobierno central solicitaran ayuda a las personas conocedoras de estos temas en cada una de las áreas. Entonces, por supuesto que el manejo, por mucha buena intención que se tuviera, que no estoy segura de que se tuviera la buena intención, pero por mucha buena intención que se tuviera, no se podía lograr adecuadamente. Yo no puedo pedirle, por ejemplo, a un ingeniero que vaya a los hospitales a tratar la COVID-19 ni ninguna otra enfermedad. Lo entiendo bien. O un maestro que fuera a hacer puentes. Lo entiendo bien. Definitivamente. Lo entiendo bien. Tremendo trabajo me ha producido estar retratando esos risos tan preciosos que usted tiene. Yo aspiro cuando sea grande a tener un pelo así de lindo. Voy a darme un descanso. El primero del programa. Una pausa y retomamos la conversación. Gracias. ¿Usted cree que el asunto de salud pasa necesariamente por una reconfiguración del sistema, por una reformulación del presupuesto? ¿Por dónde más? Sin lugar a dudas. Sin lugar a... Hace poco, mejor dicho, todavía estamos en esta situación de la vacuna contra la COVID-19. ¿Cómo es que Costa Rica sí lo tiene y Honduras todavía no lo tiene y que a lo mejor lo vamos a tener hasta en junio o julio de este año? ¿Y cómo está el asunto? Entonces, mi respuesta es, hace 50 años, hace 50 años que Costa Rica está invirtiendo una gran cantidad de su presupuesto en salud y educación porque el presupuesto que tenían para las Fuerzas Armadas ahora lo invierten en salud y en educación. Entonces, más bien nos va a llegar demasiado temprana la vacuna porque Costa Rica la está gestionando sin saber exactamente o con nombre y apellido vacuna COVID-19. Hace 50 años, solo nos vamos a atrasar nosotros seis meses, un año que nos atrasemos, pero Costa Rica viene preparándose para esto desde hace 50 años. Entonces, es como que, ¿qué podíamos esperar? ¿Qué esperábamos? No es posible que nos pongamos ahora mismo a la parte de Costa Rica, pero podemos empezar a echar una carrera para ver si lo alcanzamos. Si podemos llegar a igualarnos a Costa Rica, siempre y cuando invirtamos adecuadamente. Doctora Cherefán, ¿cómo se ha sentido en el Congreso? He vivido realmente, ha sido para mí como una montaña rusa el Congreso Nacional, ha sido una montaña rusa para mí, ha sido, se lo voy a resumir. Ahora, después de que mones, raspones y chollones. No siga. Ahora siento, ahora siento que realmente he entendido cómo es la situación en el Congreso. Porque, y no solo en el Congreso pasa, se lo voy a decir, no solo en el Congreso pasa, pero se llega al Congreso y lo empujan a uno hacia adentro, a una arena, a enfrentar un toro, y lo empujan a uno vestido de rojo, a enfrentar un toro y no le dicen cómo, cuándo, dónde, por qué, qué, no dicen nada, absolutamente nada. No hay una formación, más que la formación que algunas ONGs nos dieron, el NIME, el, 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 y otras, otras organizaciones no gubernamentales que nos dieron una idea. Pero lo que pasa ahí adentro no tiene, no lo preparan a uno ni para lo bueno, ni para lo malo. ¿De qué se siente orgullosa? Me siento orgullosa de mi familia y no estoy hablando nada más de mi familia, el núcleo familiar, sino que mi familia de la que vengo. Me siento orgullosa de todo lo que he logrado con solo pensar de dónde vengo. Es cierto que Honduras no es el país de las oportunidades, pero se puede hacer mucho de manera personal en Honduras, con tesón, por supuesto. ¿Hay algo que la frustre? Sí, sí, me frustra grandemente. Ver que hay profesionales universitarios en Honduras que no tienen un trabajo en su área y que además de eso, otros están ganando el salario mínimo. Eso me frustra grandemente. ¿Por qué quiere seguir? Justamente porque me tomó tres años entender realmente cómo se puede hacer las cosas bien en el Congreso Nacional, cómo se le puede ayudar al país en el Congreso Nacional. Entonces, por eso quiero seguir, porque entonces quedaría desperdiciado esos tres años. ¿Cuál es su propuesta para un nuevo periodo? Mi área es salud, pero le voy a decir algo, algo mucho más amplio. En Honduras está todo por hacer. Si hablamos de educación, está todo por hacer o muchísimo por hacer. Si hablamos de salud, muchísimo por hacer. Medio ambiente, muchísimo por hacer. Todo en el agro, muchísimo por hacer. En el tema alimentario, muchísimo por hacer. Entonces, me he enfocado realmente en el Congreso Nacional en tres áreas, principalmente, de hecho, cuatro. Me he enfocado en la seguridad vial. Me he enfocado en los hondureños en el exterior. Me he enfocado, por supuesto, en salud. Por supuesto, desde luego que salud. Y en el medio ambiente. Yo creo que con esos cuatro ya tengo las manos bastante llenas. Sí he estado trabajando muchísimo. Me he involucrado al 100% y he logrado algunas cosas, pero quedan muchas por hacer. ¿En qué tareas quiere enfocarse, principalmente ahora en este nuevo periodo? Salud. Salud, por supuesto. Estoy ansiosa por tener un nuevo sistema de salud. No me gustaría dejar el Congreso Nacional sin que por lo menos el 80% de la población pueda tener seguro social. Y que todo aquel que quiera estar afiliado al seguro social puede hacerlo también. Que los hondureños en el exterior puedan estar afiliados al seguro social. Y, por supuesto, implementar un sistema de atención primaria en salud que realmente funcione. ¿Cómo ha hecho o qué resultados, diría usted, palpables ha conseguido de formar equipo con una gran diputada como es la abogada Carla Medall? Bueno, hemos logrado muchísimo y me río porque es interesante porque hemos formado un equipo estupendo y espectacular cuando vemos realmente cómo se llevan propietarios y suplentes en otras curules. No vuelva a ver hacia mi lado. No, usted, usted no es el caso. Cuando diga eso, vea para otro lado, por favor. En otras curules. Yo vivo orgullosísimo de mi suplente, el diputado Walter Romero. Yo lo sé, yo lo sé. Él ha demostrado incluso ser un gran compañero. Sí, una eminencia. Sí, sin lugar a dudas. Pero son contados. Cuénteme de Carlita. Ah, Carlita es una muchacha que yo no sé si ella va a estar contenta o no con lo que voy a decir, pero ella quiere hacer una carrera política. Quiere hacer una carrera política, ella quiere trabajar, es una muchacha jovencita y yo me imagino que allá por sus 40, 45 años, ella quisiera ser presidenta. Le falta un mundo. Definitivamente. Digo, para los 40 le falta un mundo. Muchísimo, muchísimo. Le faltan más que los que ya ha vivido. Sí, le faltan más. Es una brillante diputada. Sí, claro que sí. Yo la he visto muy enfocada, muy con propósito, con agenda, con un orden en la mente para poder proponer ideas muy buenas. Entre esas ideas que ustedes impulsaron, junto con otras diputadas de otras agrupaciones políticas, está lo de la incorporación de la equidad de género para una participación igualitaria de las mujeres en las planillas de los partidos políticos. Cuénteme así muy brevemente cómo ha sido esa experiencia, qué resultados han tenido. Bueno, lo cierto es que ya se habían logrado algunas cosas porque solo estamos sumando, estamos sumando. Recuerden que allá por 1955 la mujer ni siquiera votaba todavía. Ahí se aprobó el 25 de enero de ese año que las mujeres pudieran votar en esos días, las mujeres que ya existían en esos días, evidentemente. Luego se han venido dando otras cosas en favor de la participación de la política de las mujeres, en favor de la democracia, porque sin mujeres no hay democracia. Somos el 52 por ciento de la población y ahora en este periodo luchamos, luchamos y pusimos sangre, sudor y lágrimas para que se diera la alternancia y la paridad en las planillas, en las planillas de todos los niveles electorales. Y por supuesto que para diputados también se incluye y se logró y se logró y debo decir que también fue una o algo que se logró con el apoyo de nuestros congéneros del sexo masculino, porque en el congreso solo somos 27 mujeres. Entonces solas no hubiéramos podido. Habrá más mujeres en el próximo congreso? Ah, sin duda, sin duda. Celebro eso, aplaudo eso. Tenemos que aplaudir eso, porque la paridad y la alternancia ahora están en las planillas. No solo en la política, en todos los campos, que vivan las mujeres de Honduras. Que vivan. Vamos a una pausa. Dibujo y converso. Converso y dibujo. Es un deleite para mí. Elaborar una caricatura mientras converso con ilustradísimas figuras del panorama nacional. En esta frecuencia estamos todos los domingos. Les agradezco a cada uno de ustedes su compañía tan amable siempre. Después de la película de noche de gala por Canal 5 y a las 5 de la tarde a través de Telesistema Informativo TSI. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Les recuerdo siempre que en la multiplataforma de internet de esta casa de televisión, buscando ahí la ventanita correspondiente, pueden ver, disfrutar de nuevo de entrevistas interesantísimas de fechas pretéritas. Ahí está el servicio de cada uno de ustedes por si alguna causa les ha llevado a perderse la emisión en directo de nuestro programa cada fin de semana. Gracias a todos por acompañarnos. Bastante avanzado llevo ya el dibujo, doctora. Ya superé la parte del pelo tan precioso que se tiene. Voy a agregarle un poco de color y espero honrarla como usted se lo merece. Estamos a pocas semanas también. Quiero recordarles a cada uno de ustedes a pocas semanas de que los hondureños celebremos una nueva emisión de la Gran Teletón. El 12 y 13 de febrero próximo será la Teletón correspondiente al año anterior que ustedes saben por razones especiales no se desarrolló. No hemos vivido tiempos normales hace mucho tiempo. De tal forma que el 12 y 13 de febrero tenemos un compromiso con nuestro corazón, con nuestros hermanos. Cuando un hermano hondureño necesita una mano hay que darle las dos y Teletón es un gran medio para poder contribuir. La meta es seguir luchando. Permanentemente hay necesidades en Honduras y Teletón es un gran instrumento para ayudar a todos nuestros hermanos. Les animo a todos. Mañana es Día de la Mujer. Mañana es 25 de enero, doctora Cherefan. Juan, ¿cuál ha sido el aporte de las mujeres a la política? Ya cuando están en el cargo de elección popular o de nombramiento, ¿qué aportan las mujeres? En primer lugar aportamos lo que necesita el 52% de la población, que somos las mujeres. ¿Y quién más puede decir lo que necesitamos las mujeres que las mujeres? Como dicen, nada para mí sin mí. Entonces no podemos esperar que se haga bien de parte de un hombre lo que necesitan las mujeres. ¿Cómo entendernos? Incluso hay mujeres que dicen, yo no voy donde un ginecólogo. Voy con una ginecóloga porque ¿cómo voy a decir que tengo dolor de vientre? No me va a entender. De todas formas hay muchas cosas que se pueden cortar ahí. Ahora, ¿qué hemos aportado? También en cuanto a la niñez, entendemos mucho mejor a la niñez del país. Entendemos mucho mejor lo que necesitan los niños. Entendemos mucho mejor cómo se deben hacer las cosas para y por los niños. Entonces, en definitiva, tenemos que mejorar la calidad de vida de las mujeres y los niños. Por supuesto que no queremos entrar en pleitos con nuestros compañeros varones. No queremos entrar en pleitos. Pero sin duda hay muchas cosas por hacer y se lo voy a adelantar por lo que voy a luchar definitivamente el otro año. En el próximo periodo sé que mis compañeras también me van a apoyar y es que tenemos que ayudarle a los señores a que se disminuya la paternidad irresponsable en el país. Y los señores necesitan de nuestra ayuda, les vamos a echar la mano para que puedan ser más responsables con los seres que han procreado. Y yo creo que eso es muchísimo. Se ha venido trabajando en eso, pero se han tenido muchas limitantes y muchas voces en contra. Entonces, todavía no se ha podido aprobar algunas cosas que son mínimas y básicas. Pero próximamente vamos a ir trabajando en eso y estoy segura de que lo vamos a lograr. Es una linda causa. Es una linda causa que necesita esta sociedad urgentemente. Se dice, doctora Brooks, ¿a qué atribuye usted que haya tanta reticencia para participar en la política de líderes connotados del país, de la sociedad civil, de la academia, de los que están siempre diciendo los políticos tienen la culpa, los políticos son malos, los políticos son mediocres aquí, ta, 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 ta. Y no se meten al río y no participan y no dan el paso para cambiar la política, para cambiar el Congreso, para cambiar las municipalidades, para cambiar el poder ejecutivo, etcétera, etcétera. ¿A qué atribuye usted eso? Bueno, yo lo atribuyo a que hay muchas personas que están en una situación de comodidad demasiado, demasiado, están acomodados demasiado, especialmente aquellos que están posicionados adecuadamente en opinión pública. No quieren salir de ahí. Sin embargo, bueno, yo me senté con algunas personas, yo me senté con algunas personas, los invité, las invité a participar en política y recibí negativas a diestra y a siniestra porque en ese Congreso hay demasiados corruptos. Entonces están esperando, sentados esperando que se limpie el Congreso de corruptos para después hacer su aparición triunfal, su entrada triunfal. Aquí venimos los limpios, aquí venimos los inmaculados. Pero entonces mi respuesta era, ¿y qué quiere usted? Que un día los que ya estamos en el Congreso o todos los corruptos del Congreso emitan una ley o en la noche para que mañana amanezcan todos presos. Eso definitivamente no va a ser así. Tenemos que dar un paso adelante y tenemos que rasparnos, chollarnos y quemarnos porque a grandes males, grandes remedios. Y mire, yo le estoy hablando sinceramente de mi experiencia con esas quemadas, chollones y raspones. Es que esa triada me hizo aprender demasiado, pero solo así, si yo amo mi país y si yo quiero darle voz, ser la voz de ese 70% de la población que no está en las redes sociales para estarle echando tierra a todo lo que, tirándole a todo lo que se mueve, tengo que aguantar todos esos dardos, tengo que aguantar todos esos cañonazos. Y no solo eso, aparte de que no quiero entrar, de que no quieren entrar, los poquitos que entramos también nos tienen como punching bag, como que hay que tirarle y hay que reventarlo y hay que destruirlo y hay que, pero tampoco los buenos quieren. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué esperanza nos queda? Entonces, mi llamado es que apoyemos a los que realmente quieren hacer las cosas bien. Porque está bien hay que tirarle a los malos, pero también se le tira a los buenos. Usted no quiere, pues apoya a los buenos, apoya a los que estamos realmente, y voy a usar... Asumiendo el riesgo. Voy a usar esta expresión con el permiso suyo y su programa y con el permiso del público. Tienen que mojarse las nalgas. Exacto. Los que al fin nos metemos y nos mojamos las nalgas... A cruzar el río. A cruzar el río. Ya, desde luego. Pero también hay que defenderse de aquellos que no dejan de... Sí. Que cada vez que se quiere sacar la cabeza, cada vez que se quiere salir a respirar, se empuja en el agua para que no pueda respirar. Sí. Entonces, no quieren participar, no quieren que apoyara a los que se atrevieron a participar. Entonces, ¿para dónde vamos? Es lo que no entiendo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo considera usted que debe ser el debate electoral en el año 2021? Debe ser de altura. Aunque, Darío, estamos viviendo un momento de transición. Y cuando se vive transición, como que hay que participar de las dos cosas en algún momento, siempre con altura. Hay que participar de las dos cosas. Quisiéramos que Honduras llegara a un punto en donde el debate electoral sea de altura, sin recriminaciones, sin discriminar a los otros, sin minimizarlos. Pero parece que nuestro pueblo está tan acostumbrado a otras cosas que no le parece realmente un candidato adecuado que no haga eso. Ah, claro. El que no ofende, el que no insulta. Exactamente. El que no ofende, el que no insulta, el que no dice, yo soy el mejor, yo soy el descendido del cielo, yo soy el escogido, yo soy el Mesías. Sí, sí, sí. Y el otro es el diablo, el otro es, sí, 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 sí. Se va a quemar en el infierno, es más, ya se le quemaron las pestañas, ahí. Sí, 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 sí. Entonces, en algún punto hay que hacer algunas cosas que se vienen haciendo mientras se hace la transición hacia donde queremos llegar. Porque hacer un cambio de un solo, debo decirle que me cuesta, le voy a decir, a mí me cuesta mucho insultar, aunque sea con palabras bonitas, porque se puede insultar con palabras bonitas. Me cuesta mucho la política, como se ha venido haciendo hasta ahora, realmente no ha sido para mí, no ha sido para mí nada fácil. Y sin embargo, he logrado, he logrado que las cosas vayan cambiando. Ya la gente ve algunas cosas diferentes, y no voy a decir que soy la única, pero hemos logrado, puedo hablar por mí. Se ha logrado que ya se empiecen a ver algunas cosas diferentes, pero el mayor problema que tenemos, licenciado Banegas, es que es fácil gobernar a un pueblo pobre, ignorante, al que le falta todo. Sí. Desde la comida, entonces por un plato de comida me va a dar el voto. Porque puedo decir cualquier cosa y me lo va a creer. Entonces los sinceros, los que realmente tenemos buenas intenciones, llegamos a hablar con la realidad y no nos creen, porque es muy feo lo que estamos diciendo. Sí. Entonces sí es complejo, es bastante complejo, y yo voy a hacer un llamado realmente a aquellos que ya conocen cuál es la situación del país y que salen en la televisión diciendo cuáles son las soluciones, pero que no quieren meterse y ser parte de la solución. ¿Qué logró Honduras con la nueva ley electoral? ¿Cuáles son los puntos más importantes allí? La participación de la mujer en equidad con el hombre en las... Se le dibuja una sonrisota espectacular. Le brillan esos preciosos ojos que usted tiene. Gracias. Sin lugar a dudas. Sí, es un gran paso, sin duda. Un gran paso. Pero además, aunque en algunas, en alguna parte de la sociedad no les parece mucho el haber quitado tanta gente de las mesas electorales o de las juntas receptoras de votos, como se llaman ahora, a mí sí me parece un gran paso. Me parece un gran paso, me parece que tanta gente, especialmente en tiempos de pandemia, ahora como estamos, que esperamos que no dure mucho, me parece que se arma un desorden descomunal en las mesas electorales. Y sí creo que hay otro paso más para dar más adelante, que es la ciudadanización de las mesas. ¿Qué establece la nueva ley? La nueva ley establece que un representante por cada uno de los partidos más grandes y dos representantes de los partidos que no son tan grandes de forma aleatoria. O sea, aquí en la mesa 16 pueden ser uno del PINU y uno de la Alianza Patriótica y en la mesa 18 puede ser uno de la Democracia Cristiana y uno de... De los otros partidos pequeños. De los otros partidos, sí. ¿Cuál es el número de su casilla? 24. 24. 24. En una papeleta electoral, el número es nada más un punto de referencia. Hay un nombre, hay una fotografía, hay una persona ahí que está invitando a que voten por ella. Pero lo más importante en esa papeleta es lo que aquella persona representa. ¿Quién es? ¿Qué talentos tiene? ¿Qué intenciones tiene? ¿Cuál es su testimonio de vida? Para poder hacerle merecedor del voto. En el caso suyo, doctora Cherefant, ¿qué representa usted? ¿Qué significa un voto por usted? Bueno, sin duda represento a todos los hondureños. Luego debo enfocarme a que represento al 52% que somos las mujeres. Luego hay algo bien importante que a mí me gusta recalcar. Y es que yo he pasado por absolutamente todos los niveles sociales y económicos que se pueden dar, que existen en el país. He pasado por absolutamente, entiendo perfectamente a todas las personas que están en todos los estratos sociales. Yo fui a escuela y colegio público, fui a universidad pública, anduve descalza, hubo días que no tenía que comer, una madre, una familia monoparental, un padre ausente desde el punto de vista físico, pero de alguna forma presente con algunos, con muchos esfuerzos de mi mamá para que estuviera presente, por lo menos desde el punto de vista económico. Tengo con medios hermanos, solo tengo un hermano de padre y madre, tengo tres medios hermanos que son mis hermanos, ellos son mis hermanos, aunque se llaman medios hermanos de sangre, pero en familia son mis hermanos completos. Entonces, represento también el arte, por supuesto, en mi casa tenemos alrededor de, por eso a mí me gusta mucho la pintura, tenemos alrededor de 1200, 1500 pinturas de pintores hondureños, muy pocos pintores extranjeros, pintores hondureños, canto. Entonces, también en el arte, soy médico, una profesión humanista, bueno. Y diga que representan las mujeres guapas también, dígalo así. Vamos a la última pausa del programa Baneas. Avanzo en el dibujo con el que honraremos hoy la presencia de nuestra invitada, la doctora Norma Edinora Brooks de Cherefón. Voy a colocar un poco de color aquí en estos zapatos tan preciosos que usted lleva, doctora. Gracias. Alguna vez estuvo descalza, dijo, pero mire ahora qué preciosidad, qué bendición tener unos zapatos tan lindos como esos suyos. Debo reconocer que son los gustos de mi esposo que me los ha pasado a mí. Muy bien, pues entonces aquí quedan también registrados en la caricatura, para que recuerde cuáles eran los que llevaba cuando conversamos aquí. Aquí queda, con ese lindo tono de color café que lleva ese calzado. Bueno, doctora, cánteme una canción. Usted tiene una voz preciosa. No voy yo a desperdiciar la oportunidad de escucharle. Ahorita no se me ocurre una, ¿cuál podría ser? Él es la luz, oh sí, esa luz que ilumina y que disipa las tinieblas es la luz, oh sí, Cristo es del mundo la luz. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué linda su voz, pero qué linda la confesión esa, la expresión, la afirmación esa, que Cristo es la luz. Así es, que ilumina y disipa las tinieblas. Sí, qué lindo, qué lindo, qué maravilloso. Tenemos unos últimos minutos, doctora Cherefán. Cuénteme, ¿qué cambios cree usted que debe tener la política después del enorme desprestigio que viene arrastrando en los últimos tiempos por la falta de resultados de nuestra democracia, por los escandalosos niveles de la corrupción y el cinismo de los corruptos y porque la política ha caído en un descrédito brutal que ha agigantado el enorme segmento de hondureños que manifiestan completo desdén para la actividad política y manifiestan también que no tienen voluntad de participar en las elecciones porque no creen casi en nada y en nadie. ¿Qué reformas debe tener la política para volverse un instrumento de desarrollo, para volverse una actividad creíble entre los ciudadanos? Voy a hacer un poco, a ver, voy a resumir un poco en donde yo creo que deberíamos cambiar. En primer lugar, tenemos que en las escuelas tener una formación política básica en las escuelas. Porque sí estamos pidiendo ciudadanización de las mesas, pero ¿dónde están los ciudadanos formados para que podamos tenerlos en las mesas? De acuerdo con eso. Desde niños en las escuelas tenemos que enseñarles a los niños lo que es un voto. Ahora la gente sale y salen de la universidad y no tienen ni idea de cómo es la política en el país. No tienen ni idea de cómo debería ser la política en el país. Entonces tenemos que empezar a formarlos ya como para decir, bueno, por si quiere o si sale en la rifa o en el sorteo para ser parte de la junta receptora de votos o de las mesas electorales, ya sabe a lo que va. Y un poquito más de formación y ya. Y entenderlo en el sentido cívico del concepto. En el sentido cívico. Porque si asume que política es una bandera azul, una bandera roja, una bandera verde, una bandera no sé qué. Un señor aspirando a un cargo, una reunión, una canción, un lema, un nombre de un movimiento. La política es muchísimo más que eso y la participación cívica de los ciudadanos es obligatoria. Entonces desde ese punto de vista estoy plenamente de acuerdo con usted que nos hace falta esa educación cívica para enterarnos de la responsabilidad de ser ciudadano. Para el bien de todos. Exacto. Y para que el país prospere. Para el bien común. Para el bien común. Ahora me voy a ir a reducir un poco en algo más pequeño y es que, y lo voy a presentar como un problema que yo veo. Y es que, vamos a ver, se espera una actividad asistencialista para ejercer la política en Honduras. Incluso para hacer proselitismo. Una actividad asistencialista que si me das te doy el voto y si no me das, pues más bien voy a hacerte promoción para que no te den el voto. Pero esa actividad asistencialista se dio o se ha venido dando durante muchos años porque en algún punto, en algún punto, sobre todo en el Congreso Nacional, y esto no es secreto para nadie, en el Congreso Nacional, se repartía dinero como confites y no había quien controlara, no había quien dijera, esto está sucediendo, controlemos esto. Y ese dinero se ha utilizado, o se ha venido utilizando para hacer el asistencialismo, para ejercer el asistencialismo. Entonces, estos diputados son unos corruptos porque agarran todo ese dinero y estos millones y todo el asunto, pero, y entonces se les incita a no recibir ese dinero. Pero al dar la vuelta, quieren que se les dé todo lo que necesitan, incluso para celebrar un cumpleaños, incluso para poder comprarle ropa a su niño en Navidad. Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero? Porque no hay persona que tenga suficiente dinero que pueda soportar el asistencialismo. Si ni siquiera el dinero de todo el país ajusta para eso. Entonces, no se quiere que se hagan actividades de corrupción, actos de corrupción, pero sí quieren el resultado de la corrupción. Tengo una caricatura para usted. Ok. He estado escuchándola con mucha admiración, usted sabe la admiración que yo guardo por usted. Y he estado elaborando aquí un dibujo que le comparto al público. Este es el resultado de una hora de trabajo aquí inclinado sobre la mesa de dibujo. La caricatura con la que honramos la presencia de la diputada más votada en historia electoral de Honduras, la doctora Norma Edinora Brooks de Cherefán. Casilla 24 en las elecciones internas del Partido Liberal. La coloco en sus manos esperando a ver qué me dice. ¿Qué opina del dibujo? Cuando se ve, se sabe que soy yo. Eso es lo importante de una caricatura. Yo que no sé nada de caricatura. ¿Le gustó de verdad? Muchísimo. Muchísimo. Mis zapatos, mis sacos. Sí. Excelente. Muy bien. Respóndame con una sola palabra, doctora Brooks, las últimas inquietudes que tengo para usted. ¿Qué representan las mujeres en la política? La democracia. ¿Cuál es su aporte a Honduras? Todo lo que tengo, todo lo que sea. ¿Qué piensa del racismo? Lo más bajo de los instintos humanos. ¿Hay más mentiras que verdad en la política? No, para nada. La política toda es verdad, solo que hay que saber decirla. ¿Cómo se sabe que alguien es buena diputada? Es el legislativo. Cuando se hacen leyes es cuando se sabe quién hizo bien. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es lo mejor que se tiene para poder ver un mejor futuro. ¿Qué es lo positivo del Congreso? Que todavía se puede recuperar. Mencióneme tres valores liberales. El respeto al pensamiento ajeno, aunque ese pensamiento sea diferente al mío. El crecimiento de todos y el respeto a la empresa privada. ¿Qué piensa usted de Dios? Que es tan grande que ni siquiera entra en mis pensamientos. ¿Y qué pensará Dios de usted? Que estoy entregada tanto así en sus manos que donde Él me guíe, para allá voy. Qué linda respuesta. Gracias, doctora. Le deseo muchos éxitos. Feliz Día de la Mujer mañana a usted y a todas las mujeres maravillosas de este país. Y en mi nombre también. Feliz Día de la Mujer a todas. Y muchos éxitos en las elecciones del 14 de marzo. Gracias por haber estado aquí con nosotros. A todos, gracias. Adiós. 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 Adiós.